Minecraft es un juego realmente increíble, pero lo que hace grande a Minecraft es su comunidad. Con TBAs Hosting podrás crear tu propio servidor. Ellos tienen las máquinas para que comiences con tu proyecto. Desde máquinas hosting donde podrás abrir tu pequeño servidor para jugar con amigos, hasta máquinas más potentes donde podrás crear tu propia comunidad con muchos servidores. Ahorra dinero, usa mi código de descuento y comienza tu servidor en TBAs Hosting donde están los mejores servidores. Hola amigos y amigas de YouTube, hoy les traigo un nuevo tutorial. Hoy les voy a enseñar cómo proteger sus zonas con el plugin de RedProtect. Lo primero que vamos a necesitar es un montón de vallas de madera. Esto va a depender de qué tan grande va a ser su zona. Y vamos a necesitar un letrero. Y bueno, para proteger vamos a tener que rodear todo nuestro terreno, como ven. Como ven yo aquí tengo mi casa, tiene sus cultivos, tiene su casita y tiene unas máquinas de mods. En caso de que ustedes estén jugando con mods, porque este es compatible con mods también. Y bueno, una vez rodeado nuestra casa vamos a ponerle el letrero de Minecraft de toda la vida. Y le vamos a poner entre estos cuadritos como especie de corchetes, le vamos a poner RP en la primera línea. Y en la segunda línea le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. En mi caso le voy a poner casita, porque quiero identificarlo con ese nombre. Y bueno, una vez puesto va a salir un mensaje de que se ha protegido correctamente. Algo que les quiero mencionar es que las vallas deben de estar derechas y deben de estar completamente a la misma altura. No puedes poner una valla en un bloque más abajo que otra y tienes que cerrarlo completamente. Si no lo cerramos completamente o tenemos vallas disparejas, el terreno no se va a proteger, nos va a lanzar una especie de error. Si ustedes desean modificar sus zonas, por ejemplo, que no haya pvp en sus zonas, tienen que escribir el comando barra rpflag. Al escribir ese comando automáticamente nos va a abrir una especie de interfaz. Vamos a poder modificar el pvp de la zona, si se forma hielo en nuestra zona, hielo, nieve, cosas así. Si van a spawnear bichos, si van a spawnear animales. Y bueno, ustedes ya lo modifican a su antojo. Y bueno gente, les voy a dar una pequeña lista de comandos. Para que un amigo pueda romper en una zona, vamos a escribir el comando barra rpadmember y el nick de nuestro amigo. Intenta romper en la zona, por favor güey. Rpadmember. Ahí como ven no lo deja romper. A ver ahí te agrego, intenta romper ahora. Ay güey, tengo que estar adentro, tienen que estar adentro de las regiones. No hagan esta pendejada, por favor. Ahora, intenta romper. Ahí va a poder romper nuestro amigo. Un dueño a nuestra región. Vamos a escribir el comando rpadleader. Y el nombre de nuestro amigo. Ay güey, tengo que estar. Yo creo que se me olvide. Sí, sí, sí. Bueno, una vez escrito ese comando, además de poder romper, va a poder invitar a otras personas, va a poder editar flag y va a poder echarme de la región. Así que tengan mucho cuidado con quien invitan a su región, que no sea lacra. Y bueno gente, en la descripción vamos a encontrar más comandos de este plugin. Dejen su valiosísimo me gusta y nos vemos en el siguiente video. Adiós.